Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenides a esto que es Guaras por la Tarde. Agradecemos a quienes nos acompañan a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, por el canal 24.1 de Televisión Abierta y también a quienes nos ven a través de todas las redes sociales, plataformas como Facebook, YouTube y todas las redes sociales, por supuesto, del CISART. Esto es Guaras por la Tarde, un programa con enfoque LGBT para todes. ¡Qué show, gente! Para nosotros es un gusto estar aquí en un episodio más de este su hermoso programa. Ya saben, Guaras por la Tarde, hoy les traemos un contenido más diverso, ya que contamos con la presencia de una gran personalidad, influencer y toda la cosa. Yo estoy más que emocionada de presentarles al Dr. Edu Escareño, mejor conocido como Dr. Edu Esponja, pero bueno, ya sin más preámbulos, comencemos que hoy será un gran programa. ¡Bravo! ¡Bienvenides! Pero nada más a quien tenemos aquí. Gracias, qué amables, gran presentación. Sí, mira, yo iba a traer mi letrero, I love you, el lector de todas las cosas. Gracias, personaje icónico, LGBT e influencer y demás. Ay, no. Ay, ya espoileamos. ¿A qué venía? Espoileamos. Este, no, no soy... A veces, en las mañanas no. Bienvenido, pues preséntate tú. Muchas gracias. Este... Ah, no, pues nada, la presentación estuvo perfectísima. Edu Escareño para los compas, por supuesto que sí soy médico. Ya no soy esponja, ese sí ya... Ya quedó atrás en el pasado. Pero porque yo quiero nada más, no porque la gente lo haya olvidado, porque realmente la gente me sigue diciendo esponja en la calle y en redes sociales y así, gente que me topo. No me molesta, por supuesto, porque así era mi nombre de antes, mi nombre artístico. Pero, este, una vez decidí que me iba a quitar esponja porque pensé, ¿y si un día me demandan y que el odio? Entonces, me quité esponja. Esponja, o sea, fue por eso, sí, sí, dije, a ver, es que me puse esponja, por favor esponja, obviamente, pero como que ya después no me gustó porque como que no me identificaba con el apellido. Dije, no, yo tengo un apellido muy bonito, me lo voy a poner. Pero ha sido muy difícil que la gente se quite la esponja, la verdad. Sí, claro. Y hablando de personajes, Edu Esponja, digamos, fue tu primer personaje o fue Yola o fue quién? Es que Edu Esponja era yo, ándale, como yo, o sea, ese nunca ha sido un personaje y así de los que creé, Genarito fue el primero. A ver. Él fue el primerito. Miles y miles de seguidores y seguidoras, ¿sí o no? Pues sí. La verdad es que, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Pues, ahí humildemente. No, pues es que mira, este, como que yo a través del tiempo he aprendido como a decir, no, pues es que, o sea, sí están los seguidores, o sea, como que también caes en falsa humildad si dices, ay, no, no, no es para tanto. O sea, a lo mejor es para tanto o a lo mejor es para poco, pero pues ahí están y es una realidad. Entonces, este, pues sí, cuesta un poquito el trabajo al principio como decir, ay, no, caray, o sea, es como si, pues sí soy influencer o no soy o a quién influencí o qué onda, ¿no? Pero poco a poco como que te vas adaptando. El primero fue Genarito y, ay, pero es que todo fue así como de okis, o sea, surgió, sucedió. ¿En qué año? ¿En qué momento? Un mes de la pandemia, o sea, 2020. En 2020, ya ves, todo el mundo estábamos descargando la aplicación esta y pues yo hacía lip syncs y así cositas que yo veía y dije, ay, eso está divertido. Y un día se me ocurrió hacer uno con mi voz, que no es mi voz, es la voz de Genarito, que mucha gente piensa que la voz la trae el filtro, pero no, la voz la hago yo. ¡Oh, mira! Y fue, wow, para eso yo dije, ¿qué está pasando aquí? Como subí un video hoy, sí, subí un video, por ejemplo, lo subí por decir hoy, seis de la tarde que yo estaba en el hospital, en el internado, en esa época yo hacía el internado de pregrado, en el Hospital General de Fresnillo, que ya ya soy. Y mañana, al día siguiente, como a las nueve de la mañana, tenía cinco mil seguidores más y el video en cuestión tenía doscientos cincuenta mil reproducciones. Yo dije, famosa. Yo soy famosa. Sí, o sea, yo dije, ¿cómo que me estás poniendo a ser pendiente? ¿Se fue parte de cinco mil seguidores, gente? Sí. ¿Hace algo? Sí, y a todos, todos. Salúdame, por favor. No me volveré a lavar este cachete. Oye, eso fue como lo primero y después dije, ay, oye, esto está divertido. Y, pues, hice otro y luego otro y no les iba igual de bien. O sea, es el asunto de la creación de contenido que mucha gente dice, ay, ¿cómo la haré para crear contenido? Esto, lo otro. Es como ser muy persistente. Y un video te va a pegar y diez no. Y luego otros dos o tres, cuatro seguidos, sí. Y así, como que hay que aprovechar el boom y la olita y subirte y como surfear. Bueno, yo lo veo así. Entonces, fue Genarito y después. Pero como a las dos o tres semanas nació Yola. Guau. Y surgió así como que, ¿necesito otro personaje? No. Como yo seguía haciendo los lip syncs, había un video de Teresa, un audio de Teresa muy famoso que decía a mí, como decía, como, no se meta conmigo, señora, que, ¿sabe qué? Sí. Y entonces, yo lo hice y la verdad me quedó muy padre el lip syncs. Hasta yo dije, guau, yo, tú me voy a tiemblar. Entonces, mire, para quienes no lo ubican, que han de ser muy pocas gentes, vamos a ver. Hay mucha gente que no me cuelga. Y este videíto de Yola, que nosotros te identificamos más con el de Yola, para que producción nos apoye con esto. Vamos a ver este videíto de quién es Yola. Somos enfermeras. Obviamente, siempre traemos el uniforme limpio y completo. Somos enfermeras. Obviamente, todas nos inventamos los signos vitales. Así. No, Melita, así no es. O sea, así no los inventamos a veces, pero de cosas, otras cosas. Eso no. Somos enfermeras y somos la base, la parte más importante del personal de salud en el hospital. Somos enfermeras y algunas nos ganamos la base, pues, con malas mañas, ¿verdad? Con malas mañas. ¡Imelda! Ya sabemos que clarita la escudencia de no la base así, pero no tienes que andarla ventilando. Somos enfermeras y vivimos enamoradas de nuestra labor y de nuestra entrega a nuestros pacientes. Somos enfermeras y todas nos hemos enamorado. Que sea una vez de un doctor, de un cirujano. O una vez de un paciente yo me enamoré. ¡Hace 48 años! ¡Ay, Melita, así no era! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Me encanta! Este es de los más nuevos, ya de las últimas que subimos. Están increíbles, ¿eh? La verdad es que sí. Marisol. No, mire, este sí. No, y yo... Ya mi cabellera se fue. Yo quería preguntarte, este... ¿Dónde lo grabas? Ah, ese video, por ejemplo, está en mi cuarto. En un silloncito que tengo ahí en mi cuarto. Al principio, este... Grababa... No, más bien siempre he grabado en mi cuarto. Cuando hacía el servicio social, grababa en el cuartito donde me quedaba ya en la clínica de un rancho en el norte del estado. Ahí grababa... Me metí una vez en problemas ahí porque grabé en la farmacia real de la clínica. Este... El primer video de Genarito que se hizo... ¿En el consultorio también, no? Sí, en el consultorio. Aquí tuvo medicamento caducado, gente. Exacto. Sí, era un video de los medicamentos. Sí. Era un video de... ¿Por qué? La escasez de medicamentos y así. Y todos ahí identificados. Y había otro en esa farmacia donde Yola se peleaba con el de farmacia a golpes. Es que yo metía mucha producción. Y también morrea, gente. Yo en esa época metía mucha producción y este... O sea, yo... Fíjate, yo le hacía así. ¡Faz! Y me aventaba en la caja a mí mismo así. ¡Faz! Una caja de cartón. Y grababa aquí y se veía el golpazo y se veían... Se veían tan chidos estos. Sí. Me divertían mucho. Es real. Han cambiado mucho ya mi contenido. O sea, ellos esos personajes no los voy a soltar nunca. O no sé. Pero les tengo mucha estima a mis personajes. Sí, claro. Y me los piden mucho. Pero ya es menos lo que subo de los personajes. Pero no los he dejado del lado como del 100%. Mi contenido ha evolucionado, pero es algo a lo que le tengo mucho cariño. Los queremos mucho y los extrañamos y nos reímos con ellos. Y los traían los nombres de los personajes. Ah, y esa enfermera viejita que sale ahí se llama Imeldita. Ella es Imeldita, la otra enfermera más joven. Guapa. Guapísima. O sea, ella sensual y exuberante. Ella es Yola. Que no se llama Yolanda, se llama Yolina. Se llama Yolina George. De verdad, de verdad se llama Yolina George. Y Imeldita, ella es más nueva, aunque está viejísima, ella es más nueva que Yola. Apenas se decidió a salir. Exactamente. Y hay otros personajes, por ejemplo, Ruby, que es como una muletilla que uso para contar las historias, pero ella nunca ha salido a cámara. O sea, ella no tiene rostro. Ni voz, ni voz tampoco. Es como que tiene el pique con Yola ahí. Ruby es su mejor amiga. O sea, es como, como estás platicando en la historia, siempre está al lado de ella. ¿Verdad que sí, Ruby? ¿Verdad que sí, Ruby? Y mucha gente, bueno, antes siempre me decían que por qué querían conocer a Ruby. Pues no. No, es que ni yo, yo tampoco sé cómo es, pues. ¿Sabes? Ella nunca va a salir porque nunca ha sido necesario que salga. Y preferí crear otro personaje que en este caso es Imeldita, que a mí me encanta ser Imeldita. Por la voz, por la voz. Me da el aire y todo eso. Es muy divertida ella. Y preferí sacarla a ella que darle rostro a Ruby. ¿Y te recuerdan a alguien? ¿O le hiciste como, este es como mi compañerita de acá, mi compañerita de acá? Mira, yo creo que Yola es la más políticamente correcta y la que mejor me cae. Pero Yola también tiene actitudes que no me gustan a mí del todo. O sea, y son como, a ver, es que mucha gente piensa como que es como burla, una burla. Y hay una cosa muy diferente a mi percepción entre esta cosa que es como, pues, comedia. Para mí es que hago comedia, según yo. No, te sale muy bien. Y la otra cosa es como que llegues a burlarte. Y yo aquí, pues, enaltezco ciertas cualidades de enfermeras que conocí y otras que no están tan cool. También las hago muy a la exageración. Y entonces, para mí no es como grotesco, sino más bien como exagerado. Y eso creo que es lo que da risa. A mí sí me dan risa, pues, yo soy el primero que me río con mis videos. Es una cosa extraordinaria. Y justo hablando de los personajes, ya comentaban de Genarito. Entonces, también tenemos por aquí un extracto. ¿Quién es Genarito? Para que la gente pueda agarrar norte. Vamos a verlo. Oye, ¿no traes 10 pesos que me prestas para ajustar una torta? No malgases tu dinero. Comunícate con la doc financiera para invertir en tu futuro. Hey, 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 hey. Ay, me encantó. Ay, ese no era. Me encantó muy. Todo es rimo, me encantó. Es parte de... Pero es villancico navideño, eh. Para que vean que yo soy bueno cuando vendo cosas. Fíjate que yo les comentaba que yo soy un Genarito y por eso me identifico tan... Mucha gente me decía que era como... O sea, que les gustaba que aunque no fuera... O sea, Genarito es un médico. Un médico interno de pregrado que todavía no se titula ni ha hecho el servicio. Y mucha gente piensa, se identifica con él porque dicen que los godines son como Genarito. O somos... Yo seré godín porque consultó... Yo creo que sí, ¿no? Si entro en la categoría. Sí, yo creo que sí. O no sé. Sí, así es. Si eres asalariado, eres godín, ¿no? Sí, claro. Entonces, Genarito es como muy tierno, muy noble y en su inocencia pues es como gracioso. Y quiere hacer todo bien. Se estresa, se estresa mucho, se estresa mucho, se angustia. Pues bueno, la verdad es que nos encanta, es un placer para nosotros que estés aquí. Increíble, gracias. Que te quedes en el programa. Vamos a pausa, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Edu. Qué bueno que siguen aquí con nosotros, la verdad es que estamos aquí fascinados. Yo creo que Marisol está también así de que viene embobada, platicando y conociendo un poquito más de la historia de este personaje, de este gran talento. Y pues sí, talento, se le podría llamar talento porque pues sí. Claro, claro, por supuesto que sí. Hay que tener talento para hacer comedia, para hacer reír, incluso para la personalidad que tienes. A mí me cuesta trabajo ser yo mismo diario. Exacto. Y aquí Edu tiene cinco y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que... Múltiples personalidades. Dejemos los personajes porque la de múltiples personalidades... Ya terminaríamos en otro lado. Fue Patricia. Así es. No, pues nos encanta que sigas aquí con nosotros y ahora nos gustaría platicar ya más serios. Pónganse serios todos. No, este... ¿De dónde eres? Yo decía la mañana, orgullosamente zacatecana, ¿correcto o no correcto? Claro. Bueno, pues del estado de Zacatecas, no de la ciudad. Muy bien. Yo soy fresnillense, orgullosamente también fresnillense. Soy de una comunidad que se llama Santa Anita Fresnillo, Zacatecas. Ahí... Ah, no, ahí no nací, pero ahí me crié. Nací en Fresnillo, pues, por ahí. Ok. Allá estudié hasta la educación preparatoria. Bachillerato. Bachillerato. Y ya desde la... para la universidad me vine para acá. Ya. Ya. Decimos doctor Edu. ¿Es correcto? ¿Eres doctor? Soy médico, soy médico general. La gente nos preguntó mucho. Sí, soy médico. Ajá. Y te lo preguntan mucho a ti, yo creo. Soy técnico en enfermería general y soy médico general. Wow. Entonces, este... no tengo doctorado y mucha gente dirá que en términos no soy doctor. Sí, sí, sí. Pero cualquier persona, bueno, por tradición... A los médicos se les dice doctores. Por tradición a los médicos se les dice doctores. Entonces, pues usted dígame como quiera. Bueno, no me falta el respeto. Oye, cuando estás en consultorio... En consulta no te dicen... No todo el mundo, por eso te decía no. O sea, hay un chorro de gente que no me ubica. Muchísima. Y yo, les voy a ser bien honesto, ahí en la consulta me gusta más que no me ubiquen. Claro. Porque yo no trato en la consulta como soy en redes sociales. O sea, hay una diferencia enormísima. Sí, claro. No es lo mismo. O sea, porque la gente piensa que yo le voy a contar un chiste o así. Y te pide que debilidad, ¿no? Sí. Ándale, puede jugarte un poquito en contra. Claro. Pero sí. Sobre todo la población en la que atiendo y así, pues hay mucha gente que no me ubica. Pero hay mucha gente que sí. Y sí me piden fotos. Tengo pacientes que sí me ubican. Yo estoy en un programa de radio los miércoles. Y hay gente que me escucha y me dice, ¡Ay, lo escuché, doctor! O que saben todo de mi vida porque dicen, mira, por ejemplo, hay gente que llega y me dice, le traje nada más este chocolatito porque yo sé que se cuida, doctor. Yo sé que se cuida y que está haciendo dieta y que... Sí, me gusta. Y yo sí me quedo... Qué bien, pero qué miedo, ¿no? Me quedo así como de, ¡Ay, mira! O sea, pues qué atenta, ¿eh? Muchas gracias. Qué amable. Sí, hay gente que sabe mucho, mucho de mí, pero como que me saca un poquito de onda, pero después digo, ¡Ah, no! Pues es que yo lo publiqué. Así como de, ¡Ay, vi que te compraste tal cosa y yo! ¡Ah, lo publiqué! Sí, sí, sí. Ya dije, ¡Ay, qué pasa! No me acordaba de esto. Sí, sí, sí. El miedo ahí, la paranoia. Sí, sí, sí. Poquis, 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 nada más. ¿Ha llegado a pasar que pacientes no quieran que los atiendas porque... Ah, no. Eso no me ha pasado nunca. ¡Ay, qué bendición! Nunca, 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 ni... Ah, sí, en la vida real ningún colega me ha menospreciado ni nada por el asunto de las redes sociales ni nada. En redes, en redes, sí, por supuesto que han existido ciertos episodios en donde me han escrito que, por ejemplo, palabras como este... ¡Ay, eres una... ¡Ay, una burla! Eres un... Una farsa. Sí, ¿cómo se llama lo contrario a orgullo? Deshonra. Deshonra. Sí, deshonra la licenciatura. Eres una deshonra para la medicina. Deshonra para tu vaca. Entonces, aquí somos LGBT, tenemos una palabra muy grande. Para la movilidad. Exactamente. Ya la traemos aquí. Sí. Sí, sí. Pero, ah, que de grado también es otra palabra que me dicen mucho. Ay, tú degradas la medicina, bla, bla, bla. Sí, sí. Ay, no. Bueno, no mucho, me corrijo. La verdad, han sido pocas ocasiones y como son tan pocas y tantas las veces que me han dicho cosas bonitas que... Claro. Que pasan a ser... Sí. Bueno, ahorita porque pues uno va a terapia, pero por supuesto que han existido momentos donde sí me llegaron a afectar. La verdad. Fíjate que precisamente te quería preguntar esto. ¿Cómo se lidia con una carrera tan cuadrada con pertenecer a la comunidad y además hacer estos videos de comedia? O sea, ¿en qué momento dices, creo que esto ya no va tanto? Sí, cuéntanos. O sea, mira, yo creo que ahí es que sí llegó a ser complejo porque, por ejemplo, cuando ya hasta amigos me llegaron a decir de que, oye, como que te estás pasando de la raya, de que los videos, que pues porque me ponía mi peluca y así yo de que, pues yo estoy aquí siendo feliz, o sea, tú, pues, ese es tu problema, resuélvelo tú. Pero, pues, ¿cómo se le hace? Pues es que mira, ha sido lento, ha sido un proceso lento. Yo ya llevo cuatro años haciendo videos. La licenciatura yo egresé hace dos años pasados. Entonces, como no sucedió nada de la noche a la mañana, ha sido como un proceso de constante adaptación. Creo que probablemente eso ha sido lo que me ha ayudado a ir de poco a poco. Por ejemplo, si de hoy a mañana hubiera sucedido lo que está sucediendo o ha sucedido, porque ha habido sus picos, digamos. Ahorita estoy como así, tranqui, tranqui, no subo mucho de seguidores, no bajo, estoy a gusto con mi contenido. Pero, pues, me doy tiempo. Pero también hubo un momento donde me estresaba bastante porque, ay, no he subido nada hoy, tengo que subir hoy, no tengo video. O sea, yo tenía videos grabados para dos semanas. Así de que, este lo subo mañana, así, yo tenía mucho contenido. Ay, no, ahorita no tengo nada grabado, tengo muchas ideas y hasta me da flojera, digo, ay, sí, voy a hacer esto. Pero es, pues, poco a poco, la verdad. No se dice, ay, como este es el tip, no. No, seguramente yo tengo una percepción, otros creadores de contenido dirán, no, eso no sirve. O sea, a mí me ha funcionado ir de poco a poco. Pregunto, ¿qué tan complejo es ser parte de la comunidad LGBT y ser médico y ser influencer? O sea, ¿hay puntos en los que haya algo que choque, algo? Yo creo que, dependiendo del lugar, dependiendo de las personas, puede ser complejo si no sabes cómo actuar ante las situaciones. Por ejemplo, cuando yo era médico interno de pregrado, ahí estás bajo el yugo de los adscritos, que ya son médicos especialistas y demás, y ahí sí considero que llegué a vivir situaciones que no fueron para nada agradables respecto a, no diría si fue discriminación o no sé, pero sí palabras como, bueno, como maltratadoras, como de, justo, por ejemplo, traumatología y ortopedia, que es mucha fuerza y huesos rotos y martillos y serruchos y eso, y es como que te tratan como de princesa. Y pues no podías como defenderte porque no tienes las herramientas para, y pues nada más te toca tragar saliva y continuar y ya. Pero. Pero era como de tú, ¿no? Sí. No, no. Sí, de que no puedes. Hay como que no puedes. ¿Cómo que no puedes? Cosas, no, frases feas. Frases feitas que sí se sentía ahí como el repele a todo lo que no sea masculino. O sí, hombría y esas cosas. Y, pero yo creo que ahorita yo no, nunca, ya no me he vuelto a enfrentar a esas situaciones y menos en el lugar donde trabajó, pero sí las enfrenté en otro lugar donde trabajaba nada más por tener cabello largo. Y, o sea, como casi el obligarme de cortarme el cabello y así, ni por una cuestión ni de higiene ni de nada porque trabajaba en unas cuestiones administrativas, simplemente era porque era muy femenino. Claro. Y entonces, ahí sí me tuvo que enfrentar a situaciones mega incómodas, así del hecho de llegar a recurrir a decirle, si continúas con esto, yo me voy a ir a las instancias donde yo tengo que ir porque las conozco y voy a hacer valer mi derecho, porque lo que estás haciendo es discriminación. O sea, como te recontrato solo si te cortas el velo. Claro. O sea, literal, literalmente. Y, pues, creo que ahí es donde... No, y te lo pregunto porque con los médicos, nosotros que trabajamos el aspecto más social, con los médicos es con quien tenemos más choque, la verdad. Sí. Pues, gente pasada de moda. O sea, la verdad, este... Mira, yo creo que las personas que trabajamos con personas debemos ser las personas con más apertura. Con más empatía. Y, como siempre digo yo y muchos decimos, no pedimos que lo entiendan, pedimos que respeten. Y si a ti te ponen en un cargo en el que vas a tratar con personas y en ese rubro de personas hay personas de todos los tipos, de todas creencias y libertades y no diversas, que de eso se va la diversidad, pues debes tener una apertura gigantesca o búscate otro trabajo. No, porque tienes que respetar y tienes que estar abierto al diálogo. Pero sí es verdad que en la formación médica hay muchos que están aferrados como a las cuestiones tradicionales y sí los hay. Sí los hay, pero yo creo que yo... Como que yo suelto eso, ¿sabes? Como que ya digo, ay, X. O sea, pues, si a ti te causa problema, a mí no, y así, pero todas las personas somos diferentes. Entonces, pues yo nada más creo que hay que aprender a lidiar y a defenderte también. Sí, sí, con el trato, con el paciente. Nosotros lo vemos, yo creo que en el sistema también tiene ahí sus bemoles, ¿no? Claro. Oye, ¿y por qué medicina? Ah, mira, pues porque... Oye, nos dieron un chisme. Sí, se puso en el seminario. Sí. Y este brinco tan... Bebé, yo era sacerdote casi. ¿Qué? No te crees. ¿Cómo? Bueno, no era sacerdote, pero... Somos LGBT sabemos que ahí está el brete. Ahí está el brete. Por supuesto, por supuesto. Yo, pues, a ver, medicina, porque la decisión la tomé a los seis años y no tenía conciencia. Los niños no saben. La decisión la tomé como a los siete, ocho años y nunca me pude deshacer del lastre de la medicina, te lo juro. Te lo juro. Y dije, o sea, como que ya, no me pude deshacer de que iba a ser médico. Si no, yo sería bailarín, dices tú. O sea, yo he pensado, con mi terapia les digo, yo he pensado, a ver, tratando muchos temas, no he pensado, ¿yo qué hubiera sido? Y a veces digo, sí, yo quería ser licenciado en danza folclórica. Y pienso, ay, mira, ya desde cuando andaría yo en el Gustavo Vaquera o así. Conociendo el mundo. Pero de Oquí. O sea, en la reunión vaquera del... Y también, o actor, cosas así como del arte. Y creo que, ah, creo que la cuestión de hacer contenido vino a rellenar como una cuestión que estaba por ahí vacía. Porque, pues, es arte y actúo y hago muchas cosas. La comida es un arte, finalmente, ¿no? Así es. Y, pues, nada, lo de hacer sacerdote, pues, es que... Mira, cuando tú estás en medio del mar, ahogándote y encuentras una tabla, te aferras a esa tabla. Y te trepan. Y te subes a esa tabla. Entonces, yo como estaba solito y en la primaria, la verdad, no la pasaba muy bien y bla, 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 encontré un refugio en la iglesia. Porque había puras señoras y ahí ninguna señora me decía nada porque yo llevaba las flores a la Virgen y yo era el monaguillo y ahí sí cabía. Sí cabía como un niño que iba a la iglesia y la pasaba genial entre señoras rezando. La pasaba genial y no con maltratos con compañeritos de mi edad. Así es. Y entonces ahí aprendí una cosa y dije, ay, yo quiero ser sacerdote, que sí lo quería de verdad. Pero también era como un poco huyendo, ¿eh? Como de que yo ya sabía qué onda conmigo. Y aparte uno en su pequeño mundo. Lo que haces a conocer. Claro, claro. Ay, pues, no te digo yo, de mi ranchito es un ranchitito. Saludo a Santanita. Si alguien de Santanita me está viendo, es un rancho pequeñito. Justo eso te iba a comentar. Pues, es un pueblo tan pequeñito que dices, pues, hay maestros y hay médicos y sacerdotes, ¿no? Exacto. De Tim Marín. Sí, sí, sí. Y no, pues, no había ciber, yo no tenía internet, no tenía celular. Esto fue en el 2000. Yo me fui al seminario en el 2010. Como quiera, ya pasaron 14 años. Ya va. O sea, pues, en 14 años la tecnología avanza muchísimo y, bueno, equis. O sea, yo tenía súper cerradas mis posibilidades y creí que esa era una buena opción. No, no lo fue, por supuesto. Al interior del seminario viví también cuestiones horribles de maltrato y mucha discriminación muy fuerte. Yo fui a Monaguillo y ahí fue la primera copa de alcohol que me eché. O sea, no. Atrevido. No, es lo mejor que hay. Pues, no, la verdad no. Pero, y ya después de ahí me salí y ya estudié enfermería y dije, ay, sí, continúo por el camino y me fui a la medicina. Y, bueno, ya hablando en el tema personal, ¿cuándo tú te ubicas como parte de la comunidad? Y antes de que respondan eso, justo vamos a pausa y regresamos que no se pregunta. Vamos, ahorita regresamos con él. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues, bueno, muchas gracias por seguir sintonizándonos y, pues, estamos ya aquí con Edu. Edu Escareño, pues, un gusto en tenerte por acá en Guaras por la tarde. La verdad que, pues, es muy rico estar escuchando esto y le das una frescura al tema tan cuadrado que se habla ahí de la medicina y todo esto, poder tener un poco de, pues, ahora sí que de humor, ¿no?, para todo esto. Yo creo que me tenías fascinada ahí esperando el tiempo en entrar y poder platicar contigo. Nos conocimos hace poco cuando hicimos el video ahí con Magistrada y, bueno, pues, muy rico. Antes de entrar de lleno, respondamos esa preguntita que por aquí surgió. Recordémosla para que nos, sí, acaban de sintonizar. A ver, a ver, a ver, de nuevo. Sí, yo te preguntaba, ¿en qué momento te ubicas como persona de la comunidad del Ejército? De hecho, salí del clóset de ayer. Aquí, mamá, papá, soy gay. De hecho, en exclusiva en Guaras por la tarde, Edu Escareño, es gay. A ver, es que al principio, cuando yo empecé a notar, yo me concebía a mí mismo como una persona diferente. Bien, el seminario. Yo sabía que era diferente porque yo decía, o sea, no me gusta como esa brusquedad de mis compañeros. Yo decía, no, yo prefiero dibujar. Yo prefiero estar, yo me juntaba con puras niñas. Un primo mío y yo nos juntábamos con puras niñas. La pasábamos genial, nos divertíamos y así. Y como yo les comentaba, que yo me la pasaba en la iglesia, nadie lo veía mal. Porque decían, no, no, es que él es así, él es muy limpio, él se arregla mucho, es delicado, así porque él es monaguillo y él va al rosario y yo. Y luego crecí más y lo aprendí a tocar la guitarra porque una monja me enseñó a tocar la guitarra. Entonces, pues más, o sea, yo en la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. En segundo de secundaria, tuve un compañero nuevo que entró así como unos meses a la secundaria. Y yo decía, ay, chiquillo, ay. Pero yo decía, ah, sí, me gusta su cabello. Pues se peinaba así como Justin Bieber, que en esa época se ubicaba, que era la época del peinado así como de lado. Y yo decía, ay, qué padre, se le ve súper padre su cabello. Yo decía, de verdad, yo decía, es que me gusta su cabello. Lo quiero así. Pero después ya no era como me gusta su cabello, sino yo decía, ay, ¿por qué? ¿Qué? Porque quiero estar con él ahí a un lado de él. Y entonces opté por lo contrario, como empezar a pelearlo. Te digo, el otro día platicamos, hay una tensión que hay, aunque tú no sepas que eres gay, o yo no supiera que en aquel tiempo yo era lesbiano, que soy un hombre trans. Hay algo que te llama, mira, sí. ¿Sí o no? Sí, o sea, y como él era muy inteligente y yo era el listito del salón, entonces era una competencia y yo dije, ah, pues de aquí me agarro. Entonces, de que resuelvan tal cosa y yo. ¿Quién sabe tal cosa y yo? Pero él también, y entonces era como una competencia y dije, ay, me cae gordo. Pero no es cierto. ¡Me le te amo! Y yo en mi casa con su foto así. No, la verdad no. Y ahí fue cuando me pregunté por primera vez, ¿seré? Y yo, nah. Y dije, ¿sabes? O sea, en ese momento como eres niño, vino, ¿sabes cosas? Oye, pero hay palabras que nuestras comunidades hacen. Claro, no, no, ni siquiera. O sea, yo lo que sí decía era, no, yo creo que a todos los hombres nos pasa en esta edad y luego se nos quita. Sí. O sea, yo así lo pensaba. No se me ha quitado. Aún eso, pero eso. Sí, sí, sí. Exactamente. Y pasaba el tiempo y yo decía, no. O sea, pero, porque obvio, o sea, yo desde la primaria escuché palabras que yo decía, ¿por qué me dicen así si yo ni sé qué es? ¿Verdad? Pero. Solo sois feliz en esta vida. Exactamente, o sea, yo nada más soy yo. Pero, y en esa época yo se decía, ¿será? ¿Será que soy aquí? No, o sea, no. No, no, se me va a pasar. Y pues no, y mira, ya pasaron 14 años. Ahí, como a los 13 años. Me lo pregunté y yo creo que ya me contesté como a los 17. Así como de sí, sí soy. Y a pesar de eso, yo intenté no ser, eh. Yo seguí en la iglesia muchos años más. ¿Paz también sigue trabajando en eso? No, no, de hecho, ya estoy pensando en irme al convento. Dicen que es muy divertido. Y ahí la cosa es más fácil. Oye, yo intenté, intenté, porque no tuve, intenté tener novia, salir, muchas cosas, y decía, no, es que no, es que no, es que no. O sea, yo en esa época que estaba bien, bien, bien metido en la iglesia, pero metidote, sí. O sea, ustedes no me conocen, no, soy otro. Yo soy otro desde el 2017, en adelante, que hubo un suceso muy, muy fuerte en mi familia, donde dije, ay, no, o sea, que la gente se muere, oye. O sea, como murió alguien muy importante, muy, muy joven, 25 años, y yo dije, ay, ¿cómo? ¿Sí te puedes morir de 25? Yo tenía 21 y entonces dije, ay, no, como que me pasó un nada, se fracturó algo, 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 algo. Y empecé, y a la par conocí a mi mejor amigo, Carlos López, amigo. Carlos López fue como mi, no sé, yo no sé qué hubiera pasado en mi vida si no lo hubiera conocido a él. Porque él fue, o sea, él me llevó por primera vez al antro, él me enseñó, o sea, muchas cosas muy importantes. O sea, es de las amigas que las papás dicen, este no, este no te quiere, te va a llegar a la perdición. Cuando salí del, cuando salí del clóset, cuando salí del clóset, mi mamá me dijo, Carlos es tu novio, ¿verdad? De seguro fue Carlos, de seguro fue Carlos. Y yo, Carlos y yo siempre tenemos la, la, la carrilla de que es que tú me hiciste gay. O sea, y no, ya era, yo ya era, nada más Carlos me hizo convertirme, me compartió un poco de su fabulosidad, porque él es un hombre fabuloso, y me enseñó a caminar por el camino de la homosexualidad, verdaderamente. Y de los tacones. Exactamente. Felicidad y alegría, apertura. Sí, Carlos me enseñó todo, o sea, es que yo verdaderamente, te los juro, no, no, y no es mentira. Yo no sé qué hubiera pasado, a lo mejor hubiera conocido a otros, pero qué bueno que lo conocí a él. Claro. Hombre, pues qué bonito, ¿no? Yo creo que es parte de descubrirnos de primera instancia, y luego pues toda esta cuestión de, de salir del clóset, y sobre todo de apropiarnos de esta vida, ¿no? De todo lo que pensabas que, de todo lo que te habían dicho que estaba mal. Claro. De ser femenino, de todo lo que como lleva tu expresión de género, ¿no? Así es. Y apropiarte, porque finalmente somos dueños de todo eso, de todo nuestro abanico de posibilidades. Sí, y por eso qué rico que hayas puesto al servicio, ahora sí que de la comunidad, y también de ti mismo, el tema de tus personajes, ¿no? Porque eso abre la puerta de poder explorar muchas más cosas que uno siente, que uno quiere crear, y que obviamente pues hace parte de otros proyectos, ¿no? Y que uno va creciendo justo tanto en lo personal como en lo profesional, en este aspecto de la medicina, y también en lo que tiene que ver con lo influencer, ¿no? Y hemos visto, hemos seguido, ya lo hemos comentado, que ha habido un crecimiento y un cambio, ¿no? Sí, bastante, bastante. ¿Qué te hace llevar este proceso de cambiar de contenido y de crecer en tu mismo contenido? Mira, a mí nadie me enseñó cómo se crea el contenido y cómo hay que aprender a estar vigente y todo eso, pero yo soy muy empírico y muy observador. Entonces, yo me di cuenta que los videos de mis personajes empezaron a decrecer en vistas. La gente los ama, pero no les da like, ni los comparte, no los comenta. Y entonces, si eso no sucede, no sucede. Y entonces, me empecé a dar cuenta que otras cosas que yo hacía, a la gente le gustaban mucho, y dije, a ver, primer video, ah, caray. Entonces, yo estoy muy consciente de que o te renuevas o mueres. Así es. Y como persona, o sea, y en la vida en general, si no te renuevas, te mueres. O sea, lo genial de estar vivo es que puedes evolucionar. El otro día decía yo en una historia que subo a mi Insta, que es diario, grabo historias así, les decía, hay mucha gente que le encanta como halagar, y por supuesto que también es como un halago, les decía, ay, no cambies nunca. Y no, o sea, eso, no, porque más bien, sí, cambia, renuévate, evoluciona, mejora, crece. Entonces, eso de que no cambies nunca se entiende que probablemente se refieren como a tu esencia, a esas cosas, pero no, lo mejor que podemos hacer es estar en constante cambio. Entonces, así fue como pasé de una cosa a la otra, que yo ya tengo añísimos en terapia, pero dije, a ver, pues si puedo compartir un poquito de esto. Yo no tengo ninguna autoridad moral como, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, y siempre hago el disclaimer de que esto es comedia, un poquito de humor, y si entiendes el mensaje que está aquí, pues qué bueno, y si no, tu problema. Sí, fíjate que hemos visto mucho esa evolución de pasar de la comicidad a estos pequeños consejos que tú le das a la comunidad y a la población. Claro. Y es una evolución tanto en ti como influencer, y como en ti personalmente, quisiera creer. Sí, por supuesto. ¿Nos puedes platicar un poquito? No, porque además yo creo que, a ver, que, yo creo que, así, te digo, no tengo autoridad moral como terapeuta, pero como una persona usuaria de terapia, sí. Y como todo el mundo tenemos problemas y hemos tenido y atravesado situaciones y demás, entonces, yo creo que nada más como humano, pues que me atrevo a, pues no aconsejar, sino pues como a, pues es un poquito como reírnos y entender y intentar dar un mensaje. Y creo que va de eso, ¿sabes? O sea, eso sí, yo me autoproclamé. Yo, a mí nadie me ha dicho que soy, pero yo me considero promotor de la salud mental, que de eso es, de lo que trata esa línea de videos que hago en mis redes sociales. Promocionar la salud mental, porque finalmente lo que yo hago con estas secciones es, siempre concluyo en, pues va al psicólogo, oye, o busca ayuda, o mira, o esto, lo otro. O no, mira, aquí está tu respuesta. Es muy sencillo como aterrizar un chorro de ideas y llegar a que es algo muy pequeño y más digerible. El toquecito de humor que le pongo, según yo, es para que sea más entendible. No, claro, y se nota mucho. Pero mucha gente, bueno, te digo, que ya depende de cada quien, mucha gente solo se ríe del toque de humor y desecha el consejo, la enseñanza o la reflexión, diría yo. No, pero yo estoy muy segura de que sí, siempre todas las palabras que tú dices, nos llegan de alguna u otra manera y eso se agradece mucho. Así es. Así es. Justo este programa es para ello, mi querida Paz, para enseñar a la gente lo que tenemos y dejarle este granito de arena para que puedan crecer y mejorar. Esto es todo por hoy. Se nos termina, mi queridísima Paz. Muy agradecidas contigo. La verdad que es todo un gusto. Nos quedamos con ganas de decir más, con ganas de conocerte más. Pero bueno, pues ahí están tus redes sociales. Un placer, un placer. Esperemos que estén muy atentes ahí a todo lo que estás compartiendo. Gracias. Y que por supuesto más adelante vuelvas a Guaras por la tarde. Que no sea la última ocasión. Muchas gracias. Nos esperamos. Muchísimo, muchísimas gracias y pues nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye. Esto, gente, es Guaras por la tarde. Adiós. 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 Adiós.